26 años de trayectoria Le dedicamos a todos los amantes Quieres ser tu, quieres ser tu mi amante Fantasía, de purita que mi amor Decirte quiero decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Y esta canción es para tu duración De sujetos pétalos, pétalos de amor Había una muchachita jugando con la brisa Metad niña y mujer Tan linda y tan activa Que con una sonrisa me llevas al edén Te quieres o no me quieres, bonita Yo te quiero en mi jardín Te quieres o no me quieres, chiquita Yo te quiero en mi jardín Oh, 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 oh En tu pelo tengo yo, en el cielo, en tus brazos el calor, de sol, en tus ojos tengo luz, de luna, en tus lágrimas, sabor, mar, en tu boca hay un panal, de mieles y me deshacen yo ya, tu voz, tu pelo por tus brazos, por tus ojos y tu boca por tus lágrimas, amor, me muero. Tú eres todo lo que aneré y sí, por eso me enamoré, siento campanitas muy adentro del corazón. Y recuerda siempre que en la vida hay amores que matan, amores que matan, de amor, de amor, de amor. Estamos andando mal y no es la primera vez, sin ella no sé vivir, sin ella quiero morir. Si hay amores que matan, sentimientos que llenen, me pregunto por qué no se pueden dejar, y si te dejan te mueres. Y sigo los recuerdos, por siempre y para siempre, recordando esa nota, que dejaste sequía para mi mi amor. Y ese bonita aquí, fantasía. Adiós, adiós, adiós hasta nunca, no quiero ya que me recuerdes, olvida mejor, quiero que seamos amigos. Así decía la nota que dejaste ayer, que al leer la nota yo enloquecí, por tu querer, por tu querer, te busqué aquel día en el hecho de amor, y no te encontré, y no te encontré. Y por ese primer amor, que nunca se olvida, vamos bailando, con fantasía. Tienes molinos, música y amistad. De bonita aquí, mi amor. Por tantos años de amor, siempre estarás en mí, siempre amor, porque nunca te olvidé, nunca te olvidé. Mi primer amor, te recuerdo. Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor. Mi primer amor, no se olvida, no, no se olvida. Y este es uno de nuestros grandes éxitos, para todas las tontas, tontas, tontas. Tontas, como quieres que te quiera, que te quiera, si me pides que trabaje, tontas, tontas. Con la noche ya no duermo, en el trabajo, en el trabajo voy pensando, tontas. Esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Tu mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases, y ahora me dice estuvo bien, te lo buscaste. Y para toda mi gente, para toda mi gente, Unitaquina, Fantastría.